Bueno, mi nombre es Pablo Hernán Sierra García, Roberto Guerrero, que está aquí en la cárcel. Bueno, me pareció muy grave. Me entiendes que la Fiscalía está encendiendo al expresidente Uribe. Yo me pareció muy grave porque la Fiscalía no se ha tomado la molestia de indagar sobre las pruebas que yo entregué en la Corte Suprema, ni lo que ha dicho Juan, ni nada. Porque nosotros desde que iniciamos esto estamos comprometidos con la verdad. Gracias por ver el video.